hola qué tal el día de hoy les voy a hacer una decoración muy fácil muy simple y sólo vamos a necesitar dos tonos y algo que tenga punta ya sea un alfiler o una aguja tal vez un palillo no sé y pues bueno vamos a comenzar vamos a utilizar nuestros dos tonos lo que vamos a hacer es dividir la uña por la mitad como la que están viendo vamos a dejar bastantes esmalte que sea una capa gruesa y tiene que ser lo más rápido posible ya que tiene que ser cuando el esmalte está aún fresco o sin secar vamos a cubrir bien bien nuestra uña y luego vamos a utilizar el otro tono no importa que se manche ahorita lo podemos limpiar y con algo con punta lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tomar de un costado así como muy por encima y lo vamos a arrastrar de esta forma eso es todo es muy muy simple yo lo voy a hacer con otra uña para que ustedes vean cómo ahorita vamos a limpiar todo este esta orillita para que queden así bueno voy a mostrárselos con otra vamos como les dije a dividir dejando bastante bastante esmalte para que pueda correr bien nuestro diseño y luego el otro y nuevamente con el palillo por aquí se recorrió más pero nada que no se pueda acomodar ahí está y ya tengo todas mis uñas ahí las pueden ver es muy sencillo ahora vamos a limpiar todos estos excesos y regreso listo ahora sí ya está súper súper seco y vamos a colocar nuestro esmalte transparente ahí está y eso es todo ya quedó nuestras uñas con este decorado que como les dije es muy muy sencillo muy rápido y se ve muy muy padre no se les olvide si les agrado este vídeo darle like suscribirse y compartir con sus amigos aquí estamos ya terminando se ven muy bonitas podemos por ahí como esta ponerle más líneas ya es a decisión de cada quien esta solo tiene tres unas cuatro unas cuatro y ahí están se ven muy bonitas ojalá les agrada y lo puedan practicar un saludo 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 un saludo